Completamente falsa. Es una situación que ya corroboramos nosotros con el doctor Héctor González en la Red Otejas el día de hoy. Es una nota infundada, sin sustento y sin fundamento. Lo que comentó, o lo que se comenta, tanto en la Red Otejas como aquí, es el monitoreo que nosotros debemos de tener para cualquier tipo de padecimiento dado el fenómeno migratorio. Esto incluye ébola, incluye, no solamente incluye VIH, incluye enfermedades febriles exantemáticas, incluye dengue, incluye zika, chikungunya. Entonces, es la vigilancia que nosotros día a día estamos llevando a cabo. Ante la situación de lo que se mencionó, es completamente falso. Les reitero, basado en la información que nos sacaba el doctor Héctor González y corroborado con el doctor Oscar González.